En el salón de París 2006, Volkswagen mostraba al concept Ayroc, nombre que surgía de tomar cuatro de las nueve letras de Sirocco, en un claro guiño a los seguidores de la marca y de este modelo, para indicarle que la mítica coupé derivada del Golf estaba renaciendo para dar a luz a la tercera generación. Esto sucedió luego en Ginebra 2008 y se lo vio también en el salón de Buenos Aires 2011, llegando al mercado argentino un año después, luego de largos meses de demoras con la homologación y trámites burocráticos aduaneros. Hoy, Auto al Día prueba a la Coupé Volkswagen Sirocco 1.4 TSI, entrada de gama, y ahora la conoceremos con el mejor estilo descriptivo de la televisión y que usted estaba esperando, es decir, conocerla detalle por detalle con el sello de Auto al Día. Bien, comenzamos con lo que es la descripción del auto. Por supuesto que lo que más llama la atención, que es el único Volkswagen que no respeta el family feeling, donde el logotipo de la marca no está en la parrilla que tienen las linitas cromadas, sino que este rompe con ese esquema, por suerte, creemos que esto es más diferenciador en cuanto a diseño, y tiene el logotipo de la marca inserto en la parte baja del capot. Y también hay unos faros con dos redondos en el interior, todo con máscara negra, cubiertos con policarbonato, donde se permite ver el logotipo Volkswagen en el faro más grande. En esta unidad no contaba con el senón, que el senón es uno de ellos, pero tiene luces convencionales, donde las bajas resultaron realmente muy pobres y las altas excelentes. También hay una parrilla de plástico negro que está asomada aquí en lo que es la trompa del vehículo y la trompa propiamente dicha con el paragolpes y el panal de abejas por debajo no tiene ninguna superficie para defenderlo de toques de estacionamiento. Aquí tenemos solo luces de posición y giro, y lo que brilla, pero por su ausencia, son los rompenieblas delanteros, algo que también se necesita como medida de seguridad, ni hablar en un auto de este precio, y sobre todo para un público pistero, que le encanta usar los rompenieblas, aunque sea una noche donde no es necesario. Impecable el diseño lateral de esta verdadera coupé, con su línea baja de techo, con además una línea de cintura ascendente, toda la parte vidriada que es reducida, está enmarcada en un marco de goma, no tiene ningún toque, digamos, de sofisticación cromado, sino que le da más deportividad este marco de goma. El pilar B está en negro, pero por dentro lo que es el vidrio de la ventana trasera, que es fija, y las manijas y la carcasa de los espejos, están pintadas color carrocería, estos incluyen además la luz de giro o baliza. De atrás el auto es tan impecable como el resto de sus caras, todas las líneas convergen como en un punto de fuga imaginario, que lo van cerrando al vehículo, además los neumáticos anchos le dan una presencia realmente impactante, donde tenemos un alerón integrado con tercera luz de freno, y dos jorobitas de diseño por encima de él, y la antena de techo como se usa ahora, tipo aletita de tiburón. Luego, el nombre del modelo, Siroco, que a pesar de que no se conocía en nuestro país, todo el mundo sabía que auto estábamos probando con solo verlo, y no con el cartel, sino viéndolo de frente. El logotipo de la marca Volkswagen en el centro, y las siglas TSI, las tres, en rojo, sin identificar que este es el motor 1.4. En cuanto a los faros, son de un moderno diseño, más bien chatos y de gran tamaño, tienen sí rompenieblas trasero, no hay ninguna superficie para lo que es defensa de toques de estacionamiento en el paragolpes trasero, pero lo que más lamentamos, y parece increíble en un auto de este precio, que no se ofrezcan con sensores de estacionamiento, sobre todo porque toda esta superficie pequeña de lo que es la luneta y las ventanillas, hace muy dificultoso el ir marcha atrás con el vehículo y calcular que no haya nada detrás. Los sensores serían muy útiles y necesarios en un vehículo como el Siroco. El depósito de combustible trabaja sin llave, y aquí especifica muy bien usar gasolina sin manganeso, sin plomo, y un mínimo de 95 octanos, es decir, solo nafta premium. Por debajo, una de las enormes llantas de 18 pulgadas, hermoso diseño, calzan neumáticos Pirelli del modelo Chinturato P7, en una medida que va a ser muy difícil luego de conseguir un repuesto aquí, como es la 235-40-18. Le da una presencia excelente, el confort de marcha no es tan malo, a pesar de estos neumáticos y los frenos traseros que podemos ver aquí, con generosos discos. Típico llavero Volkswagen sevillana. Ahora bien, cuando usted da apertura a la puerta, se descalza la ventana de aquí, porque ésta carece de marco. También, si uno deja apretado, van a bajar las ventanas del conductor y del acompañante, como para refrescar el vehículo, en caso que haya quedado un día de verano al sol, por ejemplo. Aunque esto es innecesario, y ahora le explicamos por qué. Como le dijimos, la puerta no tiene marco, y por eso se descalza desde aquí, porque tiene un burlete muy particular, que le da una muy buena insoninización. También, si usted quiere bajar del auto y cerrarlo con la llave, dejando aquí apretado, van a subir los vidrios, pero para ello tendrá que dejarlo apretado permanentemente, hasta que finalice la subida de los vidrios, y ahí se conectó la alarma. ¿Por qué le decimos que esto no lo va a usar? Porque tiene el sistema manos libres. Es decir, usted pasa la mano por la cerradura, y en presencia de la llave, ya se descalza el vidrio y se abre la puerta. Y para cerrarlo, simplemente, tocando aquí una parte de la manija, no tiene ningún botón visible, el auto queda cerrado. Mucho para hablar de la puerta, más allá del sistema de apertura, es enorme, pesada, requiere una muy buena distancia, usted va a abrir la totalidad de la misma, es casi una tranquera, como corresponde a una coupé. Incluso, tiene aquí un lugar donde va enganchada la puerta para que soporte mejor el peso de la misma. Luego, el acceso va a depender de la altura de cada uno, porque estamos cayendo dentro de una coupé muy baja, donde el techo también es bajo. Pero, esto no es criticable, es el espíritu que uno espera encontrar en una coupé. Por algo se la compró. Ahora bien, la posición de manejo que yo voy a lograr es a tono, porque tengo regulación de la columna en altura y profundidad, y a esto le voy a agregar la butaca, que más allá de las comunes de longitud, tiene también en altura. ¿Merecería un auto de este precio butaca eléctrica? Sí, pensamos que sí. Típico comandos de Volkswagen en el volante. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los comandos del equipo de audio, incluyendo, aquí dice, telefonía. Nuestro auto carecía de Bluetooth, aunque tenía el sistema para silenciar esto, la radio, por si usted tiene que hablar, usted o algún pasajero por teléfono. Luego, del lado derecho, tenemos todo lo que tiene que ver con la computadora de a bordo multifunción, que se maneja desde aquí. El volante es de muy buen grip, forrado en cuero, tiene corte recto en la parte inferior, y uno de los seis airbag con la bocina, bien ubicado. El enorme panel de puerta del conductor contiene uno de los parlantes, la apertura interna del baúl, una gavetita pequeña, poco profunda, pero íntegramente revestida. Luego, una manija para llevar y traer la puerta, la vamos a traer un poquito, porque nos queda muy lejos, un diseño muy agradable. Tenemos aquí la apertura y cierre que se hace en rodaje, buena calidad de la manija de apertura, y esta parte está revestida en tela, el resto es de plástico de muy buena calidad. Aquí tenemos el comando de los espejos, que tiene la posibilidad de desempañarse desde aquí, pero no de plegarse eléctricamente. Y también aquí, el comando de ambas ventanillas, que tienen antipellisco, como corresponde a un auto de este segmento. A la izquierda, por detrás del volante, tenemos todo lo que es el comando del control de crucero, que es de serie, luz de estacionamiento, para aquellos pocos que saben aprovecharla, y también comando de luces altas. Por detrás, un tablero todo de plástico blando, de excelente calidad, lo mismo que la salida del aire, que tiene un marco cromado, es orientable, y puede abrirse o cerrarse desde aquí. Luego, típica tecla de Volkswagen, todos son comandos muy al estilo de la marca, donde tenemos sensor de luces en la función auto, baja posición, y solo rompenieblas trasero. Luego, la posibilidad de regular el reostato del tablero, y lo que tiene que ver con la regulación de altura de los faros, que es en forma manual, lo hace eléctricamente, pero no automáticamente, como el que viene con xenón, las bajas son muy pobres. Por debajo, tenemos una gaveta, de exquisita calidad, de terminación, muy buena capacidad, y una apertura y cierre, realmente impecable. Buena pedalera, bien distribuida, generoso espacio para descansar, la pierna izquierda, en ruta, y la alfombrita de goma, no dice siroco, dice Volkswagen, pero tiene ganchito, para evitar accidentes. El tablero es muy Volkswagen, con cuatro marcadores de aguja, y luces testigos, más el sistema de información de la marca. A la izquierda, bien visible el tacómetro, algunas luces testigos, y también la temperatura de agua del motor, como nos gusta con escala numérica. A la derecha, un muy exagerado velocímetro, hasta 280 kilómetros por hora, y dentro de este, la cantidad de combustible en el tanque. Dentro de lo que es la computadora de a bordo, por supuesto tenemos la posibilidad, de contar con la hora, la temperatura exterior, la computadora de trip 1 o trip B, que puede pasarse también, a la misma información, para el otro análisis de la computadora, lo importante es que incluye, la temperatura del aceite, aunque sea en forma digital. Por debajo tenemos, el kilometraje total, y también el kilometraje parcial. Por último también, marca puertas abiertas o mal cerradas, y por ejemplo, si nosotros ponemos el auto en contacto, o en funcionamiento, nos va a decir que compruebe, la presión de los neumáticos, porque según el indicador, hay uno de ellos, que está teniendo diferencia de presión. Detrás del volante del lado derecho, tenemos todo lo que es el comando de limpiar lavar para brisas, limpiar lavar luneta, que tiene variador de velocidad, y también sensor de lluvia. Por debajo está el botón de arranque, se trabaja sin la llave, si solo en presencia de la misma, oprimiendo el embrague, el auto entra en funcionamiento, o se detiene. Lo vamos a poner ahora en contacto, para luego mostrar el equipo de audio. Tenemos aquí otras dos salidas del aire acondicionado, de muy buena calidad, y cada una de ellas puede cerrarse en forma individual, evitando discusiones entre conductor y pasajero. También aquí indica si el pasajero tiene desconectado el airbag. Excelente es la ubicación de la baliza, ya que está a mano de los dos, pero además es de color rojo, como corresponde a un botón de este elemento. Por debajo tenemos el equipo de audio. El producto carece de navegador soterital, si tiene el sistema táctil, por el cual usted puede elegir las emisoras, por ejemplo pasar de continental a Rivadavia, o también pasar a otra memoria para lo que es AM-FM, más allá de que puede cambiar de sintonía, y de las reservas de las radios, pasando de FM-AM desde este botón. También aquí está la tecla FON, pero como le dijimos, esta unidad carece de Bluetooth, aunque los primeros fueron los que no trajeron, y ahora sí van a venir con Bluetooth, los que usted vaya a comprar hoy a un concesionario Volkswagen. Y también de aquí se puede modificar, por ejemplo, la pantalla, el sistema de brillo, usted le puede dar más o menos brillo, por ejemplo, tenga en cuenta que cuando está así, uno lo pone en oscuro, pero si no le alcanza, lo que hay que tener en cuenta es que se puede regular, y tiene una función más oscuro, que es lo que hace que no moleste de noche la configuración de la pantalla. Hay mucho para trabajar aquí, hay que tener además tiempo de leer el manual. Aquí hay entrada de una tarjeta SD, como para tener nuestra propia música dentro de este sistema Volkswagen. Por debajo, el Climatronic. Por más que la radio esté apagada, si yo voy a encender el Climatronic, este va a aparecer aquí, indicando la temperatura. Si está el sistema dual, va a decir 23 grados para cada uno, pero también se lo puede quitar y ponerlo en formato individual. Un excelente equipo climatizador. Por debajo del climatizador, tenemos para los que todavía fuman en los autos, cenicero y encendedor. Que tiene una iluminación. Luego, esta gaveta tiene, al estilo como introdujo el Audi TT, unas ranuras por aquí. De las cinco teclas, solo tiene función una sola, que con un toque, va a desactivar el control de tracción, y si usted lo deja apretado unos segundos, va a desactivar el control de estabilidad. Luego, llegamos a la caja. Tenemos seis marchas, con la marcha atrás, hacia abajo, al costado de la primera. Cambios muy precisos, es una caja muy correcta, muy bien escalonada, que aprovecha muy bien la potencia y torque del motor 1.4. Realmente, uno de los puntos a favor es la caja de este Siroco. Por detrás de la caja, tenemos dos posalatas, y también el freno de estacionamiento, forrado en cuero, con el detalle cromado. Aquí, la entrada de un auxiliar, y en esta gaveta, que puede servir para descansar de brazo, y que está revestida en tapizado, si levantamos, tenemos, por ejemplo, para llevar un iPhone, o un iPod, que el nuestro está enchufado aquí, es otro sistema multimedia, aunque carece de reproductor USB. Y luego tiene aquí portamonedas, o algunos objetos pequeños, para llevar en esta consola. Como es costumbre en los Volkswagen, la marca introdujo esto del sistema, que las agarraderas vuelvan suavecito, como sinónimo de calidad. Lo mismo para los parasoles, buena calidad, con luz y espejo en ambos, el del conductor y el del acompañante, tienen para llevar documentación. Esto realmente cumple. También tenemos aquí un portalente, como para que usted tenga ya, los mismos en el auto a la hora de manejar. Tenemos el sistema de alarma, que tiene monitoreo aquí, y por detrás, la luz para el conductor, y luz para el acompañante, más allá del plafón de luz general. También aquí está el espejo interno, con el anti encandilamiento automático, electrocómico, y por detrás, el sensor de lluvia y crepuscular. Los cinturones delanteros, tienen pretensores pirotécnicos, aunque carecen de regulación en altura, y quedan lejos, porque el pilar B está muy atrás, sobre todo para cuando la butaca está tirada para adelante. Si hablamos de la butaca, hay que decir que tiene, apoyacabezas integrado, de muy buena calidad, no son pivotantes, pero regulables en altura, muy buena sujeción, tanto sea en la parte lumbar, como en todo lo que es la sentadera de conductor y acompañante, y en este caso, la tapicería en tela. Existe la opción en cuero, en el 2 litros, esto es de serie. También la butaca va a tener, uno de los airbags laterales, que se suma a los de cortina, totalizando 6 para el vehículo. Bien, vamos a ver la plaza del acompañante, como dijimos, la puerta descalza, el marco de lo que es la ventana, y tenemos una amplitud enorme, casi una tranquera, 90 grados, como para acceder. Como dijimos, uno no puede quejarse de que esto es bajo, y que hay que incorporarse, hay que meterse al auto de otra forma, porque se compró una coupé, y esto es lo que es. Ahora, en cuanto a habitabilidad, primero quedo muy bien sentado en la butaca, tengo un excelente espacio para las piernas, y muy bueno de la altura de la cabeza al techo. Sobre todo, porque increíblemente, el Ciroco no ofrece un techo solar, entonces, gana esos centímetros que el techo le estaría restando, pero que sin dudas, un usuario de este vehículo, aceptaría muy bien que el auto venga con techo. Luego, tenemos aquí el segundo airbag, y otra salida del aire acondicionado, totalizando 6 airbags, y por delante tenemos una guantera, con llave, con luz, excelentemente revestida, tapizada, como venía en el vento, toda en tela, que además tiene aquí la posibilidad de sumarle aire acondicionado a la guantera, y desactivar con la llave, el airbag del pasajero. Realmente, la guantera es un ejemplo, tiene todo lo que se puede pedir a la misma. Ahora bien, me voy a correr hacia adelante, como para decir, bueno, voy a viajar un poco menos incómodo, o menos cómodo, más incómodo, es lo que quise decir. Igual sigo estando bien, y vamos a ver qué pasa atrás en la coupé. Bien, para subir a las plazas traseras, tenemos aquí que tirar hacia adelante la butaca, y luego introducir primero la cabeza, y pasar al estilo coupé. Y uno lo que recepciona aquí es otra butaca, porque el auto es cuatro plazas. Aquí tenemos dos butacas, incluso con apoyacabezas integrados, tipo Torino ZX, que nos da un espacio, que si yo corro esta butaca ahora para atrás, tengo muy buen espacio para las piernas, y correcto para lo que es la altura de la cabeza al techo. Yo incluso agradezco que haya sido generoso quien estaba allí, pero si quiere correr la butaca un poquito más para atrás, o lo necesita, se puede viajar. Es decir, la coupé Siroco es una coupé del segmento C. La habitabilidad en las cuatro plazas es correcta, para público adulto, o para una familia que tenga chicos pequeños, o todavía que no haya entrado en la adolescencia, aquí pueden viajar realmente bien. En cuanto a confort, carece de portamapas, aquí y también tenemos atrás solamente una bandejita portaobjetos, no hay nada para enchufar una toma de corriente, o una salida de aire, más allá que la que están por debajo de los asientos. En cuanto a luz, no hay luz del lado del conductor, si del lado del acompañante, tenemos aquí una luz de techo. Los cinturones, por supuesto son solo dos, las butacas pueden reclinarse, hay varios lugares para guardar objetos aquí por el costado, y uno de los parlantes también para las plazas traseras. En líneas generales, está bien, es correcto, por lo general el público que viaja aquí va a ser eventual. Y si yo me tengo que correr, aquí no podemos analizar un quinto pasajero, pero si me tengo que correr detrás del conductor, por más que este tenga un metro ochenta, atrás otro pasajero de un metro ochenta, va a encontrar lugar. Quiere decir, una coupé habitable. Bien, antes de mostrar el baúl, un detalle que nos olvidamos, la ventanilla trasera es fija, no tiene posibilidad ni siquiera de una apertura pivotante, para quien viaje allí, siempre necesitará el aire acondicionado. Y como le dijimos, el baúl tiene apertura desde la puerta, o también desde la llave. Y una coupé, que puede llevar, como le dijimos, una familia, o cuatro pasajeros adultos, merece un baúl de estas características. Muy profundo, y el inconveniente es cargar cosas pesadas, una valija grande, tiene que subir hasta esta altura, para luego ingresar al baúl. Pero más allá de eso, tenemos un baúl generoso, con un tamaño muy bueno, donde tenemos luz, y una toma de doce volt, aquí, para cargar algunos elementos. También puede ampliarse la capacidad del baúl, retirando la bandeja protectora, o rebatiendo los asientos en 50 y 50, para modularidad entre pasaje, y capacidad de carga. El inconveniente, más allá de la boca de carga alta, lo vemos aquí por debajo, donde llegamos al auxilio. Por supuesto, no nos gusta que sea temporal. El auto en Europa, viene con opciones 17, 18, 19 pulgadas, y esto sirve para Europa, pero no para la Argentina, donde un neumático, de estas características, nos puede solucionar, un inconveniente menor. Rompimos una cubierta, pinchamos una cubierta, podemos seguir, por una distancia corta, pero no es fácil, en la Argentina de hoy, y en la de hace unos años, conseguir un neumático, de estas características, si rompe una llanta, ni hablar, como para poder continuar un viaje, o poder ir utilizando el auto día a día. Así que, nosotros siempre vamos a defender, que los auxilios sean iguales, a las cuatro titulares, y aquí no ocurre. La económica varilla metálica, está para sostener un capot, y esto desentona, con lo que hay, puesto en tecnología, bajo él. Se trata, de un motor de cuatro cilindros, 1.390 centímetros cúbicos, dos árboles de levas a la cabeza, movidos por cadena, que comandan las 16 válvulas. Con 9,3 a 1, la relación de compresión, genera 160 cebedinas, 5.800 revoluciones por minuto, y un torque plano, de 24,5, kilográmetros, entre las 1.500, y las 4.500 revoluciones por minuto, para un motor 1.4. Posee, inyección directa de combustible, y la combinación, de un turbo, que es lo que vemos, en color rojo en la animación, más un compresor, de color azul. Este último, está movido por correa, y trabaja antes que el turbo, que necesita los gases de escape, para entrar en acción. Se conoce, esta aplicación, como Twin Charger. La puesta en marcha, siempre fue gratificante, y para ello, hay que apretar primero, el embrague, antes de oprimir el botón. Lógicamente, hay que tener todos los cuidados, relacionados con un motor turbo, al acelerarlo en frío, o al detenerlo en caliente. Se lo siente, potente, ágil, y con un muy agradable sonido, sobre todo, el de la sobrealimentación, algo que también se disfruta, con la doble salida del escape. Con el Ciroco, viajamos primero, a Mar de Plata. Allí estuvimos 24 horas, con una sudestada, que nos recibió en Coronel Vidal, y nos despidió, por dolores, al regreso. Sin embargo, hubo algunos minutos, sin lluvia, que nos permitieron, al menos, filmarlo en La Feliz. Siempre, hay que saber, que estamos conduciendo, una Coupé. Algo que, hay que enfocar, de esta forma, el análisis como tal, y no como un auto de turismo. Por lo tanto, su confort de marcha, es agradable, para un auto, con suspensiones, y neumáticos deportivos. El despeje, es justo, y hay que tener cuidado, en cunetas, y lomos de burro, ya que no hay protector de cárter. Sabiendo esto, nunca lo hicimos golpear abajo, en sus partes bajas. El motor, es muy elástico, y permite doblar, una esquina en tercera, sin problemas, a pesar de su baja cilindrada. La dirección, también colabora, en hacer, del manejo, un placer, con una asistencia, correcta. Lo invitamos ahora, a dar una vuelta con nosotros, en la ciudad de Marcos. En la ciudad, mucho va a tener que ver, el asfalto, por donde estemos transitando, y el uso que uno pretenda, del auto. En este momento, en Mar del Plata, plena sudestada, tiempo, bastante feo, como para, estar trabajando, en la filmación, de un producto. Lo que, nosotros notamos, es que, los neumáticos de 18, por supuesto, de perfil bajo, en un piso, correcto, como es el de aquí, de la costa, hacen que, el confort de marcha, del auto, sea, agradable. Pero cuando, por ejemplo, pasamos, estas líneas blancas, que están aquí, marcadas en el piso, las copia, permanentemente, haciendo que, sea diferente, con un auto, de un perfil, de neumáticos, más alto. Pero, en líneas generales, se disfruta, manejando un auto, como el Siroco, llama muchísimo, la atención, y lo que, nos llama la atención, a nosotros, es el conocimiento, del público, sobre el auto, porque, Siroco, no es, un modelo, históricamente, conocido, o popular, en la Argentina, pero, ya fueron, más de 30 personas, que nos preguntaron, qué motorización, estábamos probando, cuándo salía el test, de este auto al aire, realmente, muchísimo público, que sigue, las novedades, de la industria, y, particularmente, que estaban, buscando información, sobre este auto. Volviendo a lo que es, el uso, en ciudad, la caja, de seis marchas, es muy, muy buena, además, tiene un visor, que indica, por ejemplo, que usted tiene que pasar, un cambio, nosotros ahora venimos, a 60 kilómetros por hora, y el auto, indica, que tenemos que hacerlo, en sexta marcha, como para lograr, una mejor economía, de combustible. Esto habla, a las claras, de lo que es, el escalonamiento, de cambios, y el torque, que tiene, este motor 1.4, que le permite, con tan baja cilindrada, pero un alto torque, entre las, 1450 vueltas, y de allí, torque plano, andar, realmente, en cambios altos, en un tránsito, de ciudad. Se disfruta mucho, la dirección, se disfruta mucho, la caja, y el confort de marcha, no es tortuoso, a pesar de tratarse, de una coupé. Luego del frío mar platense, nos fuimos, a Santa Fe, allí filmamos, en ruta, con casi 20 grados centígrados, y sol radiante. El Siroco, se disfruta mucho, manejando en la ruta, gracias, a su tenida direccional, con suspensiones, independientes, en las cuatro ruedas, donde el tren del actero, es McPherson, y el trasero, multibrazos. Y de esta forma, el auto, viaja pegado al piso, y transmite sensaciones deportivas, al conductor, tanto sea, al acelerar, como al doblar fuerte. Si se realiza, una mala maniobra, o se ingresa pasado, a una curva, el ESP, dirá presente, para ayudarnos, electrónicamente, a recuperar, la trayectoria lógica. Las ruces, resultaron, pobres, las bajas, y excelentes, las altas. La opción de xenón, con haces direccionales, es una muy buena elección, para mejorar, este punto, débil, en el auto. La visibilidad, se ve comprometida, además, de los gruesos pilares A, en curvas a la izquierda, o también, en rotondas, y hacia atrás, porque es muy poco, lo que se permite visualizar, a través de la luneta, y las pequeñas ventanillas traseras, esto sobre todo, en maniobras, de estacionamiento. Es inentendible, que no ofrezca, sensores acústicos, en el paragolpes trasero. Súbase con nosotros ahora, y nos damos una vuelta, en la ruta, con el Ciroco. En ruta, tenemos varias cosas, para comentar del Ciroco. En este momento, estamos cerca de Rosario, por la autopista, que va desde Buenos Aires, hacia allá. Venimos a 100 kilómetros, por hora, reales, son unos 106, de velocímetro. Con la caja de sexta, el auto está transitando, a 2250 vueltas. que es un régimen descansado. El ruido que se siente, es lo que copian, los neumáticos, que son anchos, y además, esta autopista, está muy gastada, y todo ese ruido, se transmite, al interior del auto. Vamos a pasar un camión, bajándole, un par de cambios, como para ganar velocidad, y esta es, instantánea, realmente, ni siquiera es necesario, bajar los cambios, uno lo puede pisar, en sexta, y el auto, va bien igual. Vamos a setear ahora, en 120, de velocímetro, son 126 los reales, y, la insononización, a pesar de no tener, doble burlete, y no tener marco a la ventana, es buena, pero en función, de las circunstancias. ¿A qué me refiero? si usted tiene, viento de contra, o no hay viento, en superficie, la insononización, es buena, ya con viento en contra, se filtra bastante ruido, por las ventanillas, y, el ruido, de los neumáticos, contra el asfalto, se manifiesta, mucho más, fíjese, que yo ahora vengo, con un carril, que está gastado, y si paso al otro, disminuye notoriamente, esto lo hacen, todos los autos, pero cuando, particularmente, tiene un rodado, tan ancho, esto se manifiesta, aún más, después, es un placer, la dirección, la caja, y la tenida, del auto, como para, encarar viajes en ruta, un vehículo ideal. Fábrica declara 218 kilómetros por hora de final, la verdad, estuvimos muy lejos, la máxima alcanzada, por nuestra unidad, fue de 198 kilómetros, con 731 metros por hora, en sexta, a 4.500 vueltas, y, en quinta, no llegó, más que a 196, igualmente, para un motor 1.4, excelentes prestaciones. De 0 a 100, 8 segundos declara fábrica, 8,48 fue el mejor registro, y los 1000 metros, con partida detenida, los realizó, en 29,69 segundos. La elasticidad es excelente, de 40 a 100 en cuarta, 13,84 segundos, de 60 a 90 kilómetros por hora, 6,19 en cuarta, 8,36 en quinta, 8,80 en sexta, y de 90 a 120, 6,81, 8,37, y 10,69. El frenado, fue correcto hasta 90, y ya luego, se estiró bastante, de 60 a 0, 15 con 43, de 90 a 0, 34 con 65, y de 120 a 0, 61 metros con 11. Los consumos, un tema muy difícil de medir, porque si uno lo analiza en función de la cilindrada, son altos, en función de la potencia, son buenos. En la ciudad, hizo 8,62 kilómetros por litro, sin aire acondicionado. En ruta, a 100 kilómetros por hora, que viaja a 2250 vueltas, con aire conectado, porque fue en el tramo que nos tocó la lluvia, y teníamos que poner el aire acondicionado, pero con viento de cola, hizo 14,21 kilómetros por litro. Previo a esto, a 120, viajando a Mar del Plata, había hecho 13,86 kilómetros por litro, viajando a 2,700 vueltas, sin el aire, con un viento de cola, pero más fuerte, que el que estaba al llegar a la ciudad feliz. El mercado de coupés del segmento C, no es muy ofrecido en el país. Ford, Fiat, Citroën, Chevrolet, entre otros, ni siquiera dicen presentes. Renault apuesta fuerte, con la coupé Megane, pero radical, con su opción RS del Megane 3, que ni siquiera es rival del Sirocco TSI 2 litros, está más arriba. Peugeot trae a la RCZ, claro rival del Audi TT, por diseño y posicionamiento. Hyundai es más, modesto con su oferta del Veloster, o superior con la Genesis. Volvo parece ser un rival directo, pero no ofrece ningún motor con Dow Sizing, de tan baja cilindrada y alta potencia similar. Si miramos a las alemanas, Mercedes-Benz no participa del segmento, BMW con la Serie 1 ofrece la coupé, pero de tres volúmenes, y sin una mecánica similar, y solo Audi ofrece algo parecido, con el A3 de tres puertas. Se ofrece con dos motores, el 1.4 TFSI, que es menos potente, aunque es la misma cilindrada, y luego un 1.8 de 160 caballos, que no lo tomamos en cuenta, porque si no tendríamos que poner también al Volvo C30. Así que en el cuadro están dos primos hermanos, el Volkswagen Sirocco 1.4 TSI, frente al Audi A3 1.4 TFSI. Los dos motores de cuatro cilindros, pero el Volkswagen tiene turbo y compresor, por lo tanto logra 160 caballos, frente a los 125 del Audi. La velocidad máxima, a nosotros nos dio menos de 200, Audi declara 203, para el que tiene mucha menos potencia. En cuanto a aceleración, ganó con nuestro registro el Sirocco, y no tenemos datos de consumo en ciudad, o a 120 del Audi. Los precios, el auto que usted vio hoy, que es entrada de gama, 192.500 pesos. El Audi A3 1.4 TFSI, pasado a dólares oficiales, 162.840 pesos. En ambos casos, hay opcionales, que podrían agregar equipamiento, pero variarían los precios. Ahora bien, ¿qué hay de diferencia fundamental entre cada uno, por esta diferencia de precio? El Volkswagen tiene computadora, que el Audi no ofrece, control de crucero, retrovisor electrocrómico, indicador de la presión de neumáticos, sensor de lluvia y de luces, tiene un cargador para 6 discos, en su equipo de audio, con touchscreen, además, global closing desde la llave, y manos libres, para apertura y encendido del motor. En cuanto al Audi, a pesar de ser más barato, tiene por supuesto, menos equipamientos, pero si trae rompeñeblas delantero, y neumáticos de 16 pulgadas, que nos parece más lógico, que los 18 que monta el Sirocco. Ahora bien, si usted decide la compra, por la opción de la caja DSG, del Sirocco 1.4, tendrá que pagar, 203.650 pesos. Ya si quiere la TSI, 2 litros, manual de sexta, vale 240.390 pesos. Ya los packs de opcionales, para este 1.4 TSI, deberá averiguar usted, las condiciones y precios, en cada concesionario Volkswagen, que le ofrece además, para este auto, una garantía de 2 años, sin límite de kilometraje. Por último, los puntos que reunió, a favor y en contra. A favor son 9. Comenzamos por un diseño, realmente exquisito, hace que todo el mundo, note a este auto. El motor, una maravilla de tecnología, realmente, un éxito del Dow Sizing, la potencia y el torque, que entrega este motor, con tan solo, 1400 centímetros cúbicos. La posición de manejo, que se logra, es muy buena, para conductores, de distintas estaturas. La caja de cambios, manual de 6 marchas, es muy buena. La terminación, y calidad de materiales, es la que Volkswagen, nos tiene acostumbrado, cuando los autos, vienen de Europa. La tenida, en ruta, es muy buena, sobre todo, por los neumáticos, que calza, y el sistema de suspensión, que ofrece esta unidad. La seguridad, realmente, es completa, con control de estabilidad, y tracción, 6 airbag, ganchos Isofix, ABS, todo como debe ser. El baúl, correcto, para una Coupé, teniendo en cuenta, que van a ser, una o dos personas, normalmente los que viajen, tienen capacidad suficiente. Las prestaciones que logra, estuvimos lejos en la final, pero no nos preocupa, con respecto a lo que declara la fábrica, porque, como rinde este auto, en aceleración, elasticidad, y 200 kilómetros, con 1400 centímetros cúbicos, es más que suficiente. En contra, son 5, los puntos que hemos hallado. Hay faltantes de equipamiento, por ejemplo, techo solar, sensor de estacionamiento trasero, que es increíble, que no traiga, rompenieblas delantero, también difícil de aceptar, navegador, y que las ventanas traseras, no pueden abrirse, y son fijas. Los neumáticos, y el auxilio elegido. Pensamos que, el cliente debería tener la opción, de montar al auto, con 18 pulgadas, si no, con 17 o 16, sería más correcto. Y además, el auxilio temporal, estamos totalmente en desacuerdo, sobre todo, si trae llantas 18 de serie. Las luces bajas, resultaron muy pobres, para andar a la noche, en la ruta. El precio, lo consideramos elevado, y la visibilidad, se ve reducida, sobre todo, hacia atrás, y también, doblando a la izquierda, por los pilares delanteros. De esta forma, pasó un nuevo test, uno más, para Volkswagen, en este caso, el número 345, en la historia, de los test de auto al día, y fue, para el, Siroco 1.4, TSI, caja,